En este vídeo vamos a ver algunas características y todas piezas con las que nos viene de un nuevo fermentador isobárico con camisa de Brutaurus. Bienvenidos a The Homebrewers. Como habéis visto en la introducción de este vídeo, amplío mi colección de fermentadores con un segundo fermentador isobárico con camisa de frío, en este caso con el Flexitaurus PF30L con camisa. En este vídeo vamos a ver el unboxing, es decir, todo lo que nos viene cuando compramos este fermentador. Después veremos un segundo vídeo de montaje con las piezas que vienen, incluyendo todas las piezas necesarias para tener tu fermentador isobárico completo, o al menos como yo lo voy a utilizar. ¿Por qué me he decidido por este fermentador? En este caso buscaba un fermentador más pequeño, de unos 30 litros. Un fermentador de 30 litros es el tamaño más habitual para un homebrewer, porque es un tamaño muy adecuado para elaborar, por ejemplo, en un piso. Tened en cuenta que un fermentador de 80 litros, que es el tamaño de metro fermentador, es un tamaño muy complicado para tener en un piso. Solo puedes tener o en un local, o en una casa muy grande que tengas, por ejemplo, un sótano o un desván para ti, todo de que va a tu hobby, pero manejar este fermentador, la limpieza, es mucho más complejo. Creo que 30 litros es mucho más manejable, mucho más fácil de limpiar, aunque lógicamente son menos litros. Es el tamaño estándar de un fermentador para homebrewers. Entonces, lo que buscaba en este caso era un segundo fermentador más pequeño, que continuara siendo isobárico, ya que me he acostumbrado a hacer cerveza en fermentadores isobáricos. Se nota un montón en la cerveza, sobre todo en la consistencia de la misma, y sobre todo quería que fuese con camisa. ¿Por qué con camisa de frío? Bajo mi punto de vista, el enfriamiento con camisa es mucho más consistente, nos hace un acaparrero del fermentador que nos enfría mucho mejor la cerveza. Aparte, como he dicho, es un tamaño muy manejable, muy pequeño, muy fácil de limpiar, y por ende, es mucho más cómodo. Para lotes pequeños, por ejemplo, en mi caso, para hacer cervezas de alta gradación, creo que me va a venir perfecto. Dicho esto, vamos a ver el unboxing, es decir, todo lo que nos viene en la caja. Os iré dejando arriba a la izquierda todas las características de este fermentador, mientras vamos hablando un poquito de él, y las posibles ventajas o dos ventajas que tiene este tipo de fermentadores. Bueno, como podemos ver, si lo abrimos, hay un poquito de corcho, porque no me he podido resistir abrirlo antes para ver un poquito como era el fermentador, pero lo vamos a ver tal cual como viene. Lo primero que nos viene es la propia tapa y un manual de instrucciones, que es algo que se en falta con otros fermentadores. Es muy básico, pero con la información esencial. Tendríamos la tapa, que la veremos ahora. Y debajo, el propio fermentador. Este corcho venía perfecto, vale, pero lo dicho, antes abriéndolo se me abierta un poquito, pero viene el fermentador a priori perfecto, sin ningún desperfecto. Nos viene el propio fermentador y con una caja con algunas conexiones que vamos a ver ahora. Vamos a poner el fermentador encima de la mesa y comprobamos. Como podemos observar, el fermentador ya viene con la camisa de neopreno montada. Algo que particularmente agradezco, porque en el otro fermentador a primera vez vino sin la camisa montada y torpe de mí, monté todas las conexiones antes de ponerle la camisa de neopreno y tuve que lo voy a desmontar todo. Pero bueno, son pequeños detalles. Dentro del fermentador nos venía también un tubo, creo que es demasiado grande para mí, pero bueno, alguna utilidad le daremos. Vamos a ir viendo las partes del fermentador. Por dentro, la verdad que está bastante bien acabado. Nos viene con la marca de la capacidad tanto en litros como en galones, que en este caso son 30 litros, creo que hasta arriba serían 32 litros, pero este fermentador está destinado a fermentar unos 25-27 litros finales. Todos los sacados se ven bastante bien, por toda la parte, las conexiones tricla, se ven muy limpias. Las únicas que notaríamos un poco serían estas de aquí, serían estas de aquí, estos tres cuadraditos, que están muy bien hechas, no hay ningún problema por ellas, que corresponden con las propias patas del fermentador. Como podéis ver, es bastante bajito, ¿verdad? Ninguna preocupación, tenemos también unas patas para extender el fermentador, para aprovechar sobre todo el cono del final. Este cono, tiene un ángulo de 120 grados, para favorecer los pozos y poder extraerlos a través de la salida triclam. En este caso, estas de dos, aunque vamos a respasar después todas las conexiones, y vamos a ver si son de dos, de uno y medio. Seguimos comprobando con todo lo que nos viene del fermentador. A parte del fermentador, con la tapa que hemos visto antes, ¿vale? Con varias salidas también, que vamos a ver después. Esto nos viene con su propia tapa, con su propia junta, y con una abrazadera para la tapa. Más cosas con las que nos ha venido el fermentador. Dentro del paquete, también encontramos un par de abrazaderas de dos. Tenemos cinco de uno y medio, con dos tapas de dos, y tres tapas de uno y medio. Todo esto con sus juntas, es decir, dos juntas de dos, cinco juntas de uno y medio, y una junta de cuatro. Aparte, nos viene también, con una pieza, para poder colocar nuestra sonda de temperatura, en este caso de uno y medio, y con otra pieza, con salida de manguera, en este caso también, de uno y medio. La bandeja no está incluida en el paquete del fermentador. Aparte de estas piezas, te harían falta más piezas para tu fermentador, que insisto, las vamos a ver en el vídeo de montaje, ¿vale? Pero son piezas como, por ejemplo, un airlock, ¿vale? En este caso, con su manómetro ya incluido, aunque podrías tener el airlock aparte, y el manómetro en otra conexión, una tapa con conexiones value lock, ¿vale? Y con esa de presión. Y en mi caso también, unas patas extensoras. Aunque tenéis un modelo similar, con las patas, digamos, ya incluidas, o directamente todas en una pieza, y con el cono un poquito más largo, es decir, con mayor ángulo. Y por último, en este vídeo de unboxing, vamos a hacer un repaso de las conexiones, ¿vale? Tenemos esta de cuatro, ¿vale? Donde podríamos colocar, por ejemplo, la pieza que habéis visto antes, que es para conexiones bad lock, es decir, para meterle, por ejemplo, CO2, o por si queremos sacar la cerveza por aquí con un cap lock. Tenemos dos conexiones de 1,5 y una de 2 en la tapa de arriba. Estas conexiones son para el airlock, para el manómetro, para, por ejemplo, una válvula de seguridad. Todo lo veremos en el montaje. Tenemos en el frontal. Dos conexiones de 1,5, ¿vale? Para, por ejemplo, un grifo de muestras, o, por ejemplo, la pieza para poder colocar nuestra sonda de temperatura. Tenemos también otra de 2, ¿vale? Esta de 2 suele ser más usual para, por ejemplo, un elemento calefactor, ¿vale? Una resistencia que pueda dar calor, ¿vale? En este fermentador enfriaríamos con la camisa y con una resistencia podríamos calentar también nuestro mosto. Tenemos aquí abajo otra de 1,5, ¿vale? Que esta sería para la salida del mosto, ¿vale? Para llenar, por ejemplo, nuestros barriles o nuestras botellas directamente. Y tenemos estas dos, que son para la camisa de frío, ¿vale? Es decir, la entrada y salida de glicol. Por último, tendríamos aquí abajo otra de 2 para poder sacar todos los restos de levadura y poder dejar limpia nuestra cerveza. La verdad que es un fermentador bastante completo y, sobre todo, me gusta mucho. Insisto, por el tamaño del fermentador, que es muy pequeño, pero con camisa de frío y, sobre todo, que todas las conexiones son TIRCAM estándar, es decir, de 1,5 y de 2. Podéis encontrar infinidad de accesorios con este tipo de conexiones, ya sea para las sondas de temperatura, para manómetros, el airlock... Hay algunos otros fermentadores, que sí que es verdad que tienen otras conexiones TIRCAM de alguna medida un poco diferente, ¿vale? Que te dificulta un poco el tema de repuestos a futuro. Este ha sido un vídeo muy cortito. Ha sido un unboxing para que veáis todas las piezas con las que viene vuestro fermentador. Si queréis, os dejo con un vídeo con el montaje de este fermentador con todas las piezas necesarias. Y si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, podéis darle a like y seguir al canal. Un saludo. Lo que no he visto por ningún lado en las calísticas de este fermentador es la capacidad de la camisa de frío. Vamos a comprobarla. Una botella de un litro y medio hasta donde nos entra. Pues, justo, justo, un litro y medio de helicol. Perfecto.